En tres generaciones que se unen hoy día a penitenciaria, los cesantes, alrededor de 21 funcionarios que han cumplido la mayoría de edad, los años de servicio, algunos con más de 40 años de experiencia cesan. Una segunda promoción que está trabajando hoy día, se ha reconocido a cinco funcionales de seguridad que han tenido récord de incautaciones, hizo una muestra. Y la tercera generación son los 500 muchachos que estamos formando, que postularán en un concurso público en enero del 2018 y creemos que con eso estamos fortaleciendo desde los penales la seguridad ciudadana. Hoy día para nosotros es un día especial porque son las tres generaciones que se unen para lograr la mística que queremos como institución de cara a la seguridad ciudadana es recuperar progresivamente y que la comunidad sepa que las cárceles pueden dejar de ser escuelas delito para convertirse en cárceles productivas y para ello implementamos dos grandes políticas que es el traslado definitivo para aquellos internos, difíciles de readaptación para que nos permita trabajar con aquellos que sí pueden resocializarse. ¡Viva el Instituto Nacional Penitenciario! ¡Viva!